Música Coincidimos y apostapos por mantener la sanidad pública en nuestra comunidad en los términos en los que la conocemos en los términos en los que se ha venido desarrollando en los últimos años, porque ha sido un modelo de éxito y porque a pesar de las dificultades pues continúa siendo un modelo de éxito, una aspiración por parte de los ciudadanos y por parte de los profesionales y desde luego por parte del gobierno de Castilla y León de mantenerla. Música Música Música